Y nos vamos a Dajabón, donde una empleada de una banca de lotería fue detenida por presuntamente sustraer cerca de medio millón de pesos de la banca donde elaboraba todo para apostarlo. La detenida fue identificada como Brenda de León, de 25 años, quien fue llevada a la dotación policial por el señor Oscar Antonio Núñez, supervisor en la zona del consorcio de bancas de loterías Antonio Cruz. Según la querella, de León está acusada de realizar jugadas por un monto de más de 400 mil pesos en la misma banca donde elaboraba. Al ser cuestionada, la joven admitió haber jugado el dinero en el sorteo de loteca con el objetivo, oigan esto, de salir de la pobreza.